¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos una vez más a mi tierra, en un nuevo vídeo. Hoy vengo a darles una estupenda recomendación, un cómic que es una verdadera joya. Les estoy hablando de Preacher. Aquí, en la Atalaya de la Justicia. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Este cómic es creado por el guionista Grant Ellings y el dibujante Steve Dillon. El encargado de hacer las portadas es Glenn Fabry. Es publicado por la editorial Vértigo. Su primer número en grapa es en 1995. Más adelante sacaron seis tomos. Este es el primero. El segundo. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Y apenas como dos semanas salió el sexto. Este también no lo tengo, pero tenemos mucho material para poder hablar sobre este cómic. La historia comienza cuando Jesse es poseído por una criatura sobrenatural llamada Génesis. Este incidente causaría un revuelo que confundirá todos sus feligreses que lo estaban escuchando en ese momento. Génesis es el producto de la prohibida unión entre ángel y demonio sin voluntad individual. Sin embargo, al estar compuesto por divinidad pura y maldad pura, tiene el poder suficiente como para enfrentar al mismísimo Dios. Coaster, al estar unido con Génesis, se convierte en el ser más poderoso de la creación. Lo bueno que cayó en alguna persona como Jesse, que supo equilibrar bien el poder de Génesis, inclinándolo más hacia el bien que hacia el mal. Jesse tiene un alto sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Génesis emprende un viaje por todo Estados Unidos para encontrar a Dios, literalmente, que él ha abandonado su lugar en el cielo en el momento en que Génesis llegó a la tierra. También descubre la verdad sobre sus nuevos poderes, que le permiten ordenar y ser obedecido por cualquiera que escuche su voz. A él se le une su antigua novia Chulip y el alcohólico drogadicto Pong, el vampiro irlandés Cassidy. Los tres se enfrentan a diversos enemigos y obstáculos, tanto sagrados como profanos, entre ellos al santo de los asesinos, un invencible y bien armado ángel de la muerte que únicamente obedece a la autoridad de Dios. El Greal, una organización secreta que controla los más importantes gobiernos mundiales, incluyendo el Vaticano. Gerstard, patriarca del Greal, un megalomaníaco obsesionado con las prostitutas que quiere a Custer para sus propios fines. De Preacher se cuenta de una manera narrativa de contar la historia con una muy buena caracterización. Ha recibido muy buenas críticas, sobre todo con su heterodoxo tratamiento en temas religiosos y sobrenaturales, su negro y frecuentemente violento humor. En particular, The Preacher se fundamenta en las películas de Wester, o sea, de vaqueros. Muchos de sus elementos estilistas, como por ejemplo la aparición recurrente de John Wayne, que sirve como guía espiritual o conciencia de Custer, siempre cuando él está en una encrucijada recurre a él. Aquí lo tenemos en una de sus recurrentes apariciones. El santo de los asesinos El santo de los asesinos lo sacaron también de las películas de vaqueros de Clint Eastwood, por eso es de que siempre tiene aquí esta imagen parecida a la de Clint Eastwood, sobre todo en la película Sin Piedad. La serie también invoca la idea popularizada de los libros El Enigma Sagrado y El Código de Da Vinci. Ennis afirma que hay un linaje viable descendiente de Jesucristo y María Magdalena. Herstar le revela a Cassidy que Jesús tuvo hijos. Los caballeros del Greal protegieron su descendencia a los que lo obligaron a relacionarse entre ellos. Esto es con el objetivo de que no se dividiera el poder de la sangre de Cristo. Durante dos mil años se perpetuaron estas interrelaciones familiares. Fuerte, ¿no? Miren, en esta parte de aquí, en la siguiente página, aquí nada más les quiero mostrar algo así rápido. Pero en la siguiente página, ahí les muestra lo que les estoy hablando de la descendencia de Cristo. De verdad que si ustedes están interesados en leer esta novela, véanlo, no les voy a decir nada, porque lo cuentan de una manera fuera de lo normal. Miren, quiero hacer una pequeña pausa. Yo soy católico, 100% católico, tengo mucha fe en la iglesia católica, creo en Dios, creo en María Virgen, creo en todos los santos, creo en Jesús. Pero también me gustan a mí las culturas paganas, sobre todo las del norte de Europa. Para leer esta parte, sean católicos o no sean católicos, deben de tener la mente muy, muy, muy abierta para lo que van a leer. Porque de verdad, de verdad, de verdad, es algo totalmente inimaginable. Así que se los dejo de tarea. Al principio de la historia contada en retrospectiva, en el volumen número uno de Preacher, Jesse es un vicario de dudosa naturaleza, que está a punto de dirigirse a sus feligreses después de una noche de borrachera, donde les dice qué pensaba realmente de ellos. Entre los asistentes, había muchos feligreses hostiles. Esta es la escena inicial. También hace una referencia y un tributo a Nirvana, en donde un joven llamado Eugene, alias Assface, trata de imitar el suicidio de Kurt Cobain. Que bueno, más que nada es el amigo. El amigo sí es el fanático de Nirvana. Entonces convence a Eugene para que se suiciden. El amigo sí lo logra y Eugene lo único que consigue es quedar vivo y someterse a una serie de operaciones, quedando como su apodo lo dice, Assface. Aquí tenemos a Eugene. Pero su vida da un giro de 180 grados al convertirse en una estrella de rock. Sí, así como lo escuchan. ¿Cómo alguien así, que tiene que comer en papilla con un popote, se puede convertir en una estrella de rock? No me lo imagino. Pero bueno, también hay bandas que cuando cantan no se les entiende nada. Pero Eugene, sus canciones logran estar en los primeros lugares en las listas de popularidad. Y después de tanto éxito, tanto de Brayette, tantas demandas millonarias, su representante decide llevarse todo su dinero a las islas Caimán y Eugene encuentra la felicidad y la tranquilidad en un pueblo pequeño de Texas. Ennis y Dillon no son norteamericanos. Uno es irlandés y el otro es inglés. Dan sus objetivos sobre la cultura norteamericana como si ellos vivieran en Estados Unidos y se las contaran a los americanos, ahora sí que de adentro hacia el mundo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de sorprendente? Pues que es raro que un inglés o un irlandés se interesen en la cultura norteamericana. Bueno, talayanos, este es el cómic recomendado en este video. De verdad, si tienen la oportunidad de conseguirlo, no se van a arrepentir. A mí me encanta leerlo. Es muy buen cómic, sobre todo, tanto gráficamente como la historia. De verdad que no se van a arrepentir. Todos los números los pueden conseguir. Son fáciles de conseguir, por supuesto, el sexto, el quinto y el cuarto son los más sencillos. El tercero también y el dos. El que les va a costar un poco de trabajo conseguirlos es el uno, ese no lo he visto. De todos estos, el tercero es el que les va a costar un poco más caro. Porque como cuenta la historia del Santo de los Asesinos, Pero este sí lo he visto, no tiene mucho de lo que lo acabo de ver. Después voy a sacar un video donde compro yo mis cómics. Ya lo verán. Y por último, talayanos. The Preacher cuenta con una serie que pasan por Amazon Prime. Consta de tres temporadas. Dos están disponibles y la tercera está en curso. Y déjenme decirles que Dominic Cooper como Jesse Coaster le queda muy bien. Tanto físicamente, la vestimenta con sus botas vaqueras, lo sarcástico, lo violento, lo borracho. Sí se adapta perfecto al personaje. Joe Gingham como Cassidy. Así. Lo agarraron del cómic y lo sacaron para la pantalla chica. Muy bien. Y Ruth Negan como Tulip, bueno, aquí sí me la cambiaron. Porque ya vieron que Tulip es rubia. Y aquí me la pusieron morenita de cabello oscuro. Pero no le pongo ningún pero. Muy bien, sí se adapta muy bien al personaje. Nada más que le falta ser un poco violenta. Pero bueno, está muy bien. Y de los tres, el mejor que les va a caer es Cassidy. A mí es mi favorito. Cassidy de verdad es que me boto de la risa. No es el clásico vampiro así muy dark, así muy sangrón. Muy él, muy propio. Yo, na, na, a este le vale gorro, drogadicto, alcohólico, con tatuajes, de lo peor. Es el mejor personaje para mí, tanto en el cómic como en la serie. Es muy bueno. Y sobre todo, nada más les voy a decir esto. Segunda temporada, Las Vegas con un ángel. Veanlo. La historia en la serie va directamente al grano. Dios abandona la tierra no tanto porque Génesis haya llegado, sino porque ya estaba cansado de que los ángeles, con tantas quejas de los ángeles, tanto chisme de los ángeles. Él ya estaba harto, entonces decidió tomarse unas vacaciones a la tierra. Y aquí en el cielo se vuelven locos los ángeles porque Dios no está y no saben qué decisiones tomar. Y las decisiones que toman son erróneas. Entonces aquí también lo que me gustó mucho fue de que este, cómo se le mete Génesis al predicador, pero antes de que se le meta a Jesse, va de predicar en predicador en todas partes del mundo, pero nadie lo soporta. O terminan explotando, terminan quemados, terminan muertos porque es mucho el poder de Génesis. Hasta que llega con Jesse, abre la boca, se le mete, Jesse lo soporta y este Génesis, pues bueno, pues dice de aquí soy. Y ahí se quedó y lo soportó. Nada más lo único que hace es un pequeño gesto este Jesse, pero ya tiene a Génesis adentro. Aquí los personajes que manejan la primera temporada, sobre todo el primer enemigo es este Odín Quincano. Que ya les había hablado que es el que, el que acapara la industria de la carne en el pueblo. Y el santo de los asesinos también es el villano principal. Y sobre todo los ángeles, los ángeles es porque están buscando a Jesse para sacar esa Génesis. Y en la segunda temporada, ya ahí sí, ya se estructura más, ya sale el Grial. Ya vemos a Her Star, es prácticamente toda la segunda temporada trata de eso. Y la tercera, es lo que vi en el tráiler, ya veo más enemigos. Por ejemplo, ya sale el arzobispo, ya veo la familia de este Jesse, que en el cómic de verdad es que están bien locos. Y espero que también saquen esa locura en la tercera temporada. De verdad, véanlo, se los recomiendo mucho. Bueno, tanto la serie como el cómic. Y bueno, Atalayanos, este es el final de este video. Espero que les haya gustado. Espero no alargarme mucho. Lean el cómic, vean la serie y por favor déjenme sus comentarios en la parte de abajo. O si no, síganme en Twitter. Ahí está mi dirección. Y con gusto, ahora sí que responderé todas sus preguntas o dudas. O si quieren que les recomiende un cómic, con todo gusto lo voy a hacer. Y los dejo con el tráiler de la tercera temporada de Preacher. Disfrútenlo. Y hasta la próxima. De Preacher. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!